¡Suscríbete! ¿Cómo están? Te fue en Guadalajara, Andrea. ¡Ay, muy bien! Me fue muy bien, Alejandro Fernández. La verdad es que muy encantador. Está muy feliz con sus planes, con su familia, con su gira. Me gusta mucho platicar con él. Es una linda persona, muy sencillo. Oye, ¿lo viste en su presentación? Porque dicen que, pues ya sabes que le gusta el tequilita. No lo vi, no sé ni de cuál presentación hablas, pero ya lo he llegado a ver y es fenomenal. Claro. Andrea, preguntarte, en Chico No Like salió esta noticia donde alegadamente habrían suspendido tu exclusividad y la de Galilea, en tu caso después de lo de Anes Pujuro. ¿Esto sería cierto? Cuéntanos. No. ¿Qué te digo? Pueden salir muchas cosas. Lo importante sería que pudieran comprobarlo. Pero absoluto no. Gracias a Dios todo bien. Y chao. Y en la polémica una vez más, pero ahora mía, con esta situación de su novio, tu yerno, que está, tuvo allí como un encontronazo con Kate del Castillo, por estar en contra de las corridas de todos. ¿Te decías esto? ¿Estás a favor, en contra de las corridas? A ver, tú dime qué voy a decirte. ¿Qué te voy a responder? Pues que te gustan porque... O sea, yo sinceramente tengo que ser respetuosa de la gente que le gusta y de la que no le gusta. Entonces no sé ni de qué me estás hablando y esta cosa de, de nuevo en la polémica, no. Mi niña es una niña muy linda. Es una niña educada, amorosa. Y al final, cada quien sabe sus historias. Es un adulto y yo simplemente los respeto. ¿Qué es un tema para ti esto de las corridas de toros? Para mí no es tema para hablarlo, sinceramente. Al final yo te hice una cosa. O sea, cuando yo era una niña, era parte de nuestro día a día. O sea, mis abuelos vivían al lado de la Plaza de Toros y era parte de nuestro día a día. Ahora, cada quien está en su derecho de opinar lo que quiera. La verdad, prefiero no hacerlo porque es un tema delicado y polémico. ¿Y qué dices a estas personas que ahora le tiran hate a mía por ser pareja de... Te digo la verdad, en las redes, la gente está buscando tirarle hate y desahogar su rollo interno de muchas formas. Entonces, uno decide si les abre la puerta, si lo aceptan o no. Y sinceramente, pues, creo que cada quien da lo que tiene para dar. Los que te ponen cosas horribles, pues tristemente deben ser los que tienen algo también horrible adentro. ¿Cuál sería tu posición hacia las corridas de toros? No tengo posición, mi amor. Ya lo preguntaste tres veces. Ay, perdóname. Y las veces que me lo preguntas, te voy a decir que lo mío es respetar lo que cada quien decida ver o hacer. Oye, y cambiando de tema, Andy, con esta situación que pasó con lo de... Con lo de Aneth, pues... Sí, sí, sí. Pues volví a salir. ¿Puedo un foto con mi niño? Sí, con mi familia, mi esposa. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias. La otra vez que vine, los que estaban aquí, la verdad, hasta les agradecí, pero súper respetuosos. Pero bueno. No, es que no estamos soltando respetuos. No, no, en absoluto no. Estamos preguntando tu postura. Sí. Es que son temas polémicos, Andy, pero tenemos que hacer el trabajo. Por tu niña, que está como que... Absoluto. Mis niñas están... Son amadas, son protegidas, son queridas, son niñas respetuosas, lindas, decentes, buena onda. Y ya, la verdad es que mientras más la gente quiere tirar malando así, pues el rollo de ellos, no de nosotros. Oye, Andy, cambiando de tema, pasando algo personal. ¿Cómo reaccionaste ahora que, Sherlyn, pues nuevamente estos audios a donde ella dice que cuidado porque hasta la chamba te podría tumbar? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo ahora? Eso tiene años. Pero se acaba de retomar. Pues eso, Sherlyn y yo lo platicamos. Ok. Cada quien está en su derecho de expresar lo que quiera. No todo el mundo nos tiene que querer, ni yo tengo que ser la madre Teresa de Calcuta y que todo el mundo me ame. A ti seguramente no, a ti tampoco, a ti tampoco, a la gente que nos ve. O sea, también la gente está buscando a ver en qué se resbala, quién le tira mala onda, de qué manera. O sea, la verdad, Sherlyn y yo lo platicamos hace tiempo, ella me ofreció disculpas incluso por la situación. Ah, ok. Y fue hace años. O sea, yo no sé, es como si me volteo a ver y a ver y a ver qué pasó hace años. Las personas a veces, este, tomamos decisiones, hacemos, decimos, actuamos de mil maneras. Pero también se vale arrepentirse, se vale equivocarse, se vale mejorar, se vale... Sherlyn, yo no tengo un problema con Sherlyn. Lo haya dicho, no lo haya dicho. Este, no, no, no me interesa engancharme de cosas mala onda, chicos. Oye, Andrea, precisamente ahorita dices algo muy cierto, somos seres humanos y podemos cometer n cantidad de errores. Perdón que no me gusta caminar en las entrevistas, pero me están esperando. Sí, no te preocupes. En un programa por YouTube sacaron un paparazzi tuyo donde estás, pues digamos de alguna manera, no reprendiendo, pero sí hablando a lo mejor acaloradamente con una de las personas de seguridad de la puerta 3, porque había un camión que estaba estorbando y tú no podías salir y que ahora ya te decían Andrea Regañeta y... Ay, amor, ¿sabes qué es lo más cañón? Que la mayoría de la gente piensa que todo el mundo está todo el tiempo feliz, todo el tiempo de buenas, todo, y no te pueden perdonar si en alguna cosa algo te molesto. Pregúntales a los chicos de seguridad cómo los trato. ¿Qué te parece si mejor se los preguntas? Porque a lo mejor puede haber situaciones donde tienes prisa, donde... Pero a mí estas personas que te dicen, Andrea me maltrató, o me gritó, o me ofendió, o me... O sea, en verdad, quien salga a decirlo, te está mintiendo. Porque soy una persona educada desde chiquita, porque aún en mis peores momentos y en mis peores días no he gritado, corrido, insultado, maltratado y mucho menos a nadie. O sea, sinceramente, no soy la madre Teresa, pero yo sé qué clase de educación tengo. Entonces, ¿sabes qué, amor? Esta entrevista ha sido para mí bien triste en este momento. ¿Te sientes harta, Andy? Sí, estoy harta. De todos estos señalamientos. Estoy muy harta. ¿Qué quieren que la gente sea, qué, un santo? Hasta las personas que te ponen cosas horribles en las redes. Imagínate, nunca por mi cabeza ha pasado meterme a la red a insultar a nadie. ¿Quién está peor? Pero qué bueno que lo expresas, Andy, porque así también tenemos tu postulificación. Gracias a ti, Andy. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea.